¡Ay, qué bonito estar contigo bailando en tu mundo! Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, quiero desearles un feliz cumpleaños. Son 50 añitos que está cumpliendo tremendo canal como TC Televisión. Quiero agradecerles porque obviamente aquí yo pude estar en emergencia, en condominio, en fanaticada, en quien otra más, en todos a bailar y realmente ha sido una gran experiencia y un gran apoyo para mi crecimiento personal. Así que les mando un besote de parte de Paola Farías, que Dios los bendiga y que se han cumplido muchísimos, muchísimos años más.